A ver, si me preguntas en términos de capacidad y preparación, la veo exactamente igual que al hombre. O sea, el nivel de preparación de las mujeres juristas es altísimo. Lo que sucede es que todavía el número de mujeres árbitros es, a mi juicio, injustificadamente pequeño. Siguen eligiéndose fundamentalmente a hombres y la labor que tenemos que hacer desde el colegio, desde el Club Español del Arbitraje, desde todas las cortes, es propiciar la designación de más mujeres como árbitros. Pero esto no es un problema español. Si tú miras la lista, las listas que salen en los distintos directorios sobre los diez árbitros más nombrados en el mundo, solo hay una mujer, que es Gabriel Kaufman-Koller. Estuve con ella en Milán, sí. Gracias.